Para que el estrés no haga mella en nosotros, nos hemos venido a la barra a tomarnos un coctelito de la mano de Antonio, ya que lo prometido es deuda. ¡Antonio! Es la alegría de Milor, hasta ahora no lo habíamos cogido porque lo queríamos presentar como el plan fuerte de nuestra programación. Antonio, de Milor. Antonio. Hola. Buenas tardes. Hola, Javier, buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, señor. ¿Qué nos vas a preparar? Hoy vamos a preparar un tequila Sunrise, tequila con zumo de naranja y granadina. ¿Y nos lo vamos a beber? Pues la verdad es que sí. ¡Olé! ¡Olé! A ser posible, claro que está. Que tú acabas el programa entonces, ¿no? Ah, si yo lo acabo, entonces mejor. Puede ser. Fantástico. Pero nos lo tenemos que hacer paso a paso. Sí, paso a paso. Para que yo mañana lo haga en mi casa. Si ustedes quieren hacerlo en casa, mejor que vengan ahí. Pero niños, no lo hagan en casa. Porque en casa no está bien. Yo me quedo con el tema y te lo copio. Bueno, venga, ¿qué es lo que se hace ahí? Aquí primero tenemos la costelera. ¿Qué lo vamos a hacer? Esa es más difícil. Yo ya, pues ya está. Aquí lo deshamos hielo. No, pero esto se puede hacer en un tamper de Ariel. No, mejor aquí. No tiene costelera. Hay cosas que hay que hacer en la costelera porque se enfría mejor y luego las escalas y eso sabe mucho mejor. Se liga. Aquí tenemos el tequila. Bien. Le ponemos un poquito para que no... Oye, si nos lo vamos a beber, dale. Bueno, estamos entonces... No, no, que era broma. No, de verdad, si nosotros no bebemos... No está mucho porque ahí no tenemos su mueble de ajas. Le ponemos un poquito. Eso tiene unas proporciones concretas, ¿no? Esto las proporciones normalmente no. No porque entonces ustedes me pueden hacer la competencia. Bien, bien. Es un tío listo. Y luego le ponemos un poquito de granadina. ¿Eso es granadina? Esto es granadina. Bien. Ahora, ponemos... ¿La granadina qué puñeta es? Es un árabe de granadina. Sí, me dice. Que da sabor y color. Sabor y color. Ahora... ¿Me dicen que hay una granadina en el milón? Sí, señor. Ah, está. Bien. Aquí está. Bueno, eso que has hecho cuando estropea la lavadora, ¿te obligan a hacerlo en casa? Normalmente sí. Sí. Este color lo tiene. Porque se llama tequila sunrise. Quiere decir amanecer. ¡Hombre! Eso dicen los... ¡Ah! Entonces, ahora cogemos... Es que como el inglés que tienes tú es un poquito de Escocia, no entendía yo lo del sunrise. Más bien de Irlanda. De Irlanda, de Irlanda. Que estuve allí. Y eso es el 1, ¿no? Esto es el 1. Y ahora... Le tenemos aquí... ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Mire, mire, 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 mire! Esto para ponerlo más bonito. Bueno, y una pregunta profesional. ¿La marquetería te da igual? Es que tengo un par de cuadros en casa un poco... Pues a mí la verdad es que lo que se me da bien es la mecánica. La mecánica. Arreglamos, televisor... Bueno, tengo que decir... Voy a desvelar uno de los grandes secretos de Milo. ¿Por qué Milo lleva abierto 25 años? Porque... Antonio... Ha sido capaz... De arreglar desde la máquina express... De la cafetería... La máquina del hielo. Un día entré por la puerta y vi que estaba tiritando. ¿Qué te pasa, Antonio? Antonio, querido, ¿qué haces tiritando en julio? Dice que se me ha estropeado la máquina de hielo. Y ahí estaba el tío en camisa corta arreglando la máquina de hielo. O sea, que gracias a ti, a tu aguerrida... Sí, señor. Y de aguantar a Juan. No, eso yo no lo quería decir, pero ya que lo ha dicho... Me voy a decir ya. Sí, que también. Es que hay cosas que se pueden arreglar. Habrá que probarlo. Se proyecta, se mira y se vende. Oye, lo de ponerlo en la copa es un poco... Un poco homenaje gay o... No, no, lo de las pajitas no era por eso. Vale. Pues parece que vamos a probarlo, ¿no? ¡Pruébalo, pruébalo! Pero que lo pruebe el primero. Supa ahí. Y yo supa ahí. A tu salud. Nos vemos cerquita, ¿eh? Cuidado. Oh, oh. Ponle tequila, macho. No has puesto que se te ha olvidado. Por eso quería más. Oh, oh. Los de amanecer que me han olvidado. ¿Por eso me lo decís? Tengo que decirle fresco. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿A qué no está? Bueno, no, 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 no. No, 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 no. Porque todavía no habría...